¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Renegade Racing En el vídeo de hoy vamos a ver el coche legendario No es que sea legendario, sino que simplemente se llama así, que después de la actualización del 3 de marzo de 2021 es el mejor coche del juego conocido. Le voy a chetar un poquito, bueno voy a comprar poderes que tenemos por aquí ahí está, todos los que podamos ahí está, que después vamos a maximizar lo que son las estadísticas personales de ese coche legendario que raro se me hace llamarlo así, ¿eh chicos? coche legendario vale, ahí está, vamos a comprar el óxido nitroso vamos, de todo un poco que no falte de nada para nuestro mejor coche del juego, y voy a empezar ya con la mejora, ¿eh chicos? Dejar un like suscribiros para más contenido ya lo veis ahí, con todos los poderes ya obtenidos, vamos a mejorarlo vamos a ver qué regalos nos tocan quiero que me salgan pinturas de este coche ahí está, tercera mejora me van a dar regalo voy a abrir, no sé, este mismo a ver qué me dan bueno, me dan cadenas no pasa nada, seguimos mejorando, ahí está los regalo más los regalos vienen muy bien pero claro, poderes ya tengo, ¿eh chicos? así que me interesa que me salgan pinturas vamos a ver si para el próximo me dan alguna pintura de este coche ahí está, pintura nueva un estilo un poco oscuro respecto al que ya tenemos aquí bueno, que también es oscuro con ese grisáceo vamos a continuar siguiente regalo vale, cadenas de nuevo ahora jugaremos con él, chicos quedaros un ratito más vamos ya por la mitad del coche mejorado ahí está me van a dar un imán fuera seguimos mejoramos el turbo mejoramos el control la tracción y la velocidad máxima todo esto importa mucho a la hora de luego jugar vale hemos subido de nivel el impulso de rueda que ya lo tenemos al nivel 10 porque claro todos los poderes a medida de que bueno vas vas comprándolos van subiendo de nivel que los tengo todos al 10 no me faltaría por tener al 10 el bueno turbo con nitrógeno y aceleración de aterrizaje esto es lo que más esto es lo que más el resto de cosas sí que es verdad que las tenemos todas al 10 esta es la que no tenía la que no tenía al 10 impulso de rueda que ya sí que la tenemos venga siguiente regalo bueno joder con las cadenas ¿no? ¿cuánto salen? vale quedaría un último regalo que es la última mejora ya lo hemos mejorado parece que hay una pintura vale pide una pintura uff esa pintura está muy chula creo que es la que me voy a elegir y ya estaría completo no sale ninguna animación pues es el último coche del juego voy a jugar un poco a ver en un nuevo mapa bueno nuevo mapa si me aparece colinas verdes que no me aparece está infierno nevado de momento bueno me interesa jugar para conseguir el 100% de la arena de dioses que después de la nueva actualización no lo tengo sino que tengo simplemente un 46 o 48 no lo sé exactamente ahora lo veremos vale vamos allá vamos a dar un voy a dar un par de vueltas pero al final han sido más vamos segundos venga no me fraudes coche legendario eh hazle honor a tu nombre vale voy a tirarle pero que haces David que haces madre mía cuarto que vergüenza ya cuando me sale mal todo difícil vale otra voltereta venga voy a concentrarme en hacer lo mejor posible vale vamos allá que mala pata eh chicos que no había ido ya antes a ver vale 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 segundos bueno el primero es que está súper lejos va a llegar el seguir como que terceros eh 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 vale segundos segundos ha ganado un tal Ian que es un bot porque estoy jugando sin internet y volver a intentarlo vale si he perdido pero no he perdido lo que son puntos de clasificación así que me da igual estoy contento vamos a por otra partida vamos a ver arena de dioses claro un 48% completada voy a abrir regalo que viene siempre uff esto viene que que bien me viene ese dinero por dios que bien vale ahora mismo si que es verdad que no lo necesitamos para nada pero que en un futuro quizás lo necesitemos entonces venga vamos a echarnos otra partida con el coche legendario ahí está exacto completa misiones para desbloquear nuevos poderes ahí está ahora vamos allá no he leído en que mapa estamos uff ya se lleva el mismo coche que yo pero claro no tiene vaya hombre que bien vamos 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 segundos primeros vale hemos empezado bueno hemos empezado muy bien por lo que el fallo luego nos ha penalizado poco damos un par de vueltas vamos para abajo ahí está baja 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 atelizaje perfecto otro par de vueltas tres cuatro cinco ahí está unas volteretas para colocarnos con ocho de turbo cuidado aquí cuidado aquí es importante seguir con buena dirección vale queda poco voy a ganar vale gano seguro si ahí está me caen las piedras encima que me revienta de nada el resto recargamos los poderes que se me han gastado ahí dice que me gusta a mi ahí está perfecto y última partida chicos en una hemos quedado primeros en la anterior hemos quedado segundos a ver si volvemos a ganar que estaría muy chido dejadme abajo en los comentarios si os gusta este coche legendario que si os gustaría que incorporaran en Clash of Cards puesto que es de los mismos creadores eso meten bueno se parecen muchos los coches de un juego del otro toma la dream guau pero que ha hecho ese cambio un monstruo pero 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 que se ha tomado que se ha tomado ese antes de conducir vale 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 uff me la he jugado en la última voltereta me la he jugado vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá nada 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 olvídate de subir vamos al lío guau guau que bien lo estamos haciendo eh uff suele que ver lo lo que bueno la distancia que le he cogido al segundo ya bueno aquí me he olvidado un poco vamos a llevarnos un poco de cuidado ahí está seguimos levantamos un poco de rueda ahí está poco a poco venga que no nos pille que como vaya con el cambio monstruo no me gusta un pelo vale voy a dar todas las que pueda hasta aquí ya vamos baja uff me la he jugado ahí bajando que buena partida mejor no lo he podido hacer nuevo récord perfecto recogemos money ahí está y hasta aquí el vídeo de hoy eh chicos me ha gustado mucho este coche no hemos podido jugar al nuevo mapa como en el anterior vídeo si queréis ver colinas verdes ese nuevo mapa os recomiendo que falláis al anterior vídeo os dejaré por aquí arriba la notificación con el enlace y nada chicos me despido por aquí dejar un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo de Renegade Rating adiós chau